Bueno, me ha dicho Rubén que va a atacar la base de Hiko en combate. Y aquí veo que está haciendo algo, pero no sé muy bien el qué. A su vez creo que Hiko ha ido a cargarse la base de estos. Mira a Rubén. Rubén creo que está colocando la bomba. Pero claro, hasta... Bueno, a ver, se puede cargar vehículos y demás, sin darse ni cuenta. Es que esto va a ser gracioso, míralo desde afuera, ¿sabes? Es que no sé qué está haciendo, pero como tarde mucho lo van a pillar. O sea, qué guarros que van a atacar a van capos y me van a hacer ir. Qué guarros. O sea, han empezado los raideos ya por fin. Vale, ha puesto una mina. ¿Por qué ha puesto una mina? Si tienes en la mano el explosivo. Vale, 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 vale. Lo está colocando. Madre mía. ¿Y mientras? Estos campeando a... Madre mía. Madre mía, tío. Este aquí, los otros que van a... Acaba de... Acaba de escucharse una explosión. Vale, parece que ya se va apañando. Ahora lo está cargando. He escuchado una explosión y esa explosión tiene que ser... Mira, 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 vaya guarros, vaya guarros y todo para robarle y todo para robarle lo de lo del evento. Hostia, esto de... Oh, no le ha hecho nada. O sea, quiero ver a esta gente. Qué cojones está haciendo. No se preocupe, no será disparado. Doy sub mi palabra. Qué guarros, tío. Atención. No dispares. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta, tío. Hostia, pero es que, claro, están pasando muchas cosas. Y ahora Rubén está allí viendo si pone otra carga. Hostia, que Rubén se lo ha cargado. Y ya está robando. Ay, la hostia. Roba, roba. Ya, si le sacan los coches, se van a busquear. Qué flipa. Tampoco creo que tengan mucho aquí porque tienen más. Se acaban de pornitear. La primera base raideada la ha raideado. Un tío que juega solitario, bueno, con peñata a veces, se la ha raideado a un grupo de tres. La paranoia que va a coger Mr. Ninguno flipas. Ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios que me lo han detenido. Qué guarros. Qué guarros. Qué guarros, tío. Solamente te digo una cosa. Quiero ver cuando vean que le han entrado. Hostia, se tendrían que conectar. Si no hubiera habido el vento, lo mismo me conectaba y se la ha liado a él. Y todo es para robarle la... Qué mal perder. Qué mal perder tienen, tío. Le están robando. Le están robando. No, 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 no los mate, tío. No faltaba que los matase. Ay, 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 ay. Ay, 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 que le meto un oso. ¿A que le meto un oso? Les acabo de meter un oso. Esto puede ser muy rato. No, no, no. No, no. Hostia puta que ha sido... ...la... 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 He disparado con el M249 Hostia puta He tan vivo Hostia no me creo Que haya sido tan random ¿A quién se le ocurre disparar a la dosa con una M249? ¿Pero y por qué no lo reanima? Hostia no jodas Ah vale vale no ¿Por qué no lo reanima tío? ¿Reanímalo? No sé quién es este hombre Pero nadie para un oso Con una M279 Ay A ver si se reaniman ya Se van a cagar en mí Pero hostia no me digáis que no es gracioso tío Ojo que mientras tanto Rubén sigue luteando cosas Hostia que grande Hostia tío Esto os juro Que es que me parece increíble A mí simplemente me ha dicho Rubén Quiero raidear una base Se puede raidear ya Y le he dicho hasta la una y media Se puede raidear Pero yo ya no sé nada Y cuando me conecta Lo he visto ahí al cabrón Lo de loso es que Lo peor es que entre los tres A loso se lo hubieran cargado Con nape Le meten con una M79 Ay puto agua No sé quién ha sido Creo que Rubén Le se está quitando coches Madre mía Vaya noche tío El momento uso ha sido súper random Ay que le ha quitado la capucha Ay pero pobrecito Está aquí Está cogiendo sus cosas Ay pobrecito tío Le van a robar las armas Buah Esto gente Os tenéis que unir Ir a por él Ir a por esta gente Que está Fijaros lo que está haciendo Fijaros lo que está haciendo Y Rubén lo que ha hecho Una sola persona Es capaz de generar Esa destrucción Cuatro tíos Uno con Gilly A por un pobrecito Que se está intentando desatar Va a ser En man Puede ser tu perdición eso Ah bueno no Claro que tiene que Siempre Pero que hace Porque se desata Que poco honor Que poco honor Que poco honor Ay por dios Lo de los ha sido grandioso Ay le van a robar Que malas personas Tío Están desplumando Lo tío Le están abriendo Todo y quitando Todo Pobrecito Vale esta gente Está volviendo a su base Van a llegar Ay que esto lo quiero ver yo Por ahí llegan A ver Ay que grande Me encantaría escuchar a ninguno Ahora mismo Realmente no lo ha quitado Nada Ahora se tiene que poner A construir la puerta Pobre El karma Además me ha encantado Porque el timing de Rubén Ha sido Justamente cuando ellos Se habían ido Se ve que la ha llegado Porque cuando yo he conectado Rubén ya estaba allí Y los estaban de viaje O sea No sé No sé si se han visto O algo Pero bueno Si esto lo ha hecho un tío Imaginad si se une la gente Para ir contra ellos Que tío Que milleja Digo Te vistol Tío Más